Tras estar dos años en la cárcel, Josué N. al fin recibió su condena de ocho años y ocho meses de prisión al haberse declarado culpable por haber golpeado a su hija con un martillo en el mes de noviembre del 2021. Fue la mañana del jueves cuando se llevó a cabo la audiencia del procedimiento abreviado en el Centro de Justicia Penal donde los implicados lograron llegar a un acuerdo. El delito que enfrenta Josué N. es violencia familiar y feminicidio en grado de tentativa, a lo cual el juez dio la resolución de una pena de ocho años ocho meses de prisión ordinaria y una multa equivalente a 896.20 pesos para la reparación del daño sin beneficio. Los hechos ocurrieron en la colonia El Tanquecito y el imputado de 45 años fue detenido en el mismo lugar de los hechos por oficiales de la policía municipal, luego de que familiares de la menor lo señalaron como el responsable. La afectada el día del incidente fue trasladada al hospital del niño ya que tenía heridas de gravedad y la abuela manifestó que su papá la había golpeado brutalmente con un martillo. El acusado, luego de dos años de estar enfrentando el proceso legal, tuvo que declararse culpable al no tener las pruebas suficientes para demostrar su inocencia, ya que su defensa manifestaba que padecía de una enfermedad mental y fue así como se le redujo la condena. Informo para Enlace 13, Estefanía González.